Un gran año decirles que es un gusto el reencuentro con quienes ya no nos conocemos y el encuentro con quienes nos vamos conociendo en esta jornada. Y una segunda puntualización, la satisfacción por ver que después de la presentación de don Oscar Padrón, la plantea que está mucho más concurrida. Sin duda que estos dos años de ausencia por pandemia ha activado nuestro interés por participar de manera directa, por ver nuestras caras, por dialogar con nosotros, por intercambiar experiencias, por profundizar en este camino de la educación. Se habla con mucha frecuencia de historias recientes, incongriviéndola a los líderes de Uruguay en los últimos 50 años, 50 o algo de años. Yo me he preguntado cuál lejana es nuestra historia para el caso de un país que recién se está acercando a los 200 años como el estado de Uruguay en este marco. En este marco, nos situamos hoy en un lugar del actual departamento de Rolta, en aquel tiempo departamento de Manonado, cuyo nombre viene de antiguo, ya en el siglo XVIII, se le menciona y ya muerta. Si bien hay poca documentación al respecto, don Aguino Eduardo Pintos, citando el siglo XIX de María, señalaba que por ese tiempo, en el siglo XVIII, los españoles hicieron la persecución de indios minuanes y que en esa oportunidad fue muerta una india, por lo cual a partir de ese momento habría comenzado a conocerse el arroyo que allí existe como Arroyo Villamorta. Pero Villamorta está también en Rolta, en una sierra, en un bañado y en los últimos 40 años, en una represa que es muy importante para nuestra zona, sobre todo por lo que implica el regadío en los últimos arroyos. Villamorta fue un escenario trágico para el general Rucoso Rivera. Perdió aquí dos batallas. El 19 de noviembre de 1816, entonces, teniendo de Artigas, tratando de detener la incipiente invasión portuguesa, cosa que no pudo hacer. Y el 27 de marzo de 1845, en tiempos de la Guerra Grande, enfrentando al general Justo José de Bautiza, y sus tropas. Contaba el ex presidente Lacalle Herrera, que la única vez que su abuelo, el doctor Luis Alberto de Herrera, le pegó una cachetada, fue cuando le habló mal del general Rivera. Porque ese era un concepto que existió durante muchos años en el lugar. El concepto para la parte grosante de la opinión pública del país, de que Manuel Rivera era el negociador, y de que Rucoso Rivera era el traidor de Artigas y el genocido de Lucha Rubio. Eso era lo que, de alguna manera, se había impuesto. Era una etapa que, de a poco, de a poco, y no sin trabajo, se va superando. Una etapa maniquea que se va superando. Yo, en todo caso, quiero quedarme con el concepto, en cuanto al general Rivera, de un oriental guiso y llano. Diciendo a lo que nos interesa, que es el tema de la Segunda Batalla, y en el poco tiempo de que disponemos, decían los antiguos, que es cuando el sol de un nuevo día se presenta de un color rojo intenso, expresando de sangre, de derrota y de muerte. Así amaneció el niño muerto el 27 de marzo de 1845. Ahora, ¿cómo se nega a la muestra? Tenemos que hacer, brevemente, una contextualización. Estamos hablando de la Guerra Grande. Estamos hablando de un conflicto que se internacionalizaba. Estamos hablando de dos bancos subientes y vivimos. Por un lado, los colorados y los unitarios. Colorados uruguayos, unitarios argentinos. Por otro lado, los blancos uruguayos y los federales argentinos. A partir de la Guerra Grande, por no ir más atrás, la Guerra Grande fue una batalla que se reguló el 6 de diciembre de 1842 en Entre Ríos, donde Rivera es derrotado completamente por las fuerzas uribistas. Comienza una nueva etapa de la historia de la Guerra Grande. Oribe vuelve a sitiar a los sitios de Montevideo, en el llamado sitio grande. Oribe, que dominaba casi todo del territorio nacional, menos la capital, Montevideo, donde estaba establecido el llamado Gobierno de la Defensa. Y Rivera, que rehuía ir a Montevideo y prefería seguir trabajando en la campaña donde se sentía más a gusto. Trata de reorganizar sus tropas después del desastre del Arroyo Grande, aunque con un poco apoyo, por lo menos desde Montevideo. desprestigiado ante el Gobierno de la Defensa, despreciado por los doctores a quienes apoyaban los franceses y los ingleses, le quedaba solamente la campaña. Pero además, donde nos vamos acercando a Iria Muerta, al desenlace de esa batalla que sería decisiva y de la cual no se habla tanto en los libros de texto de nuestro país, no se habla tanto, por lo menos a juicio de quienes está hablando con ustedes esta mañana y considerándose importante. Cuando nos vamos acercando a esta batalla y nos solicita a Montevideo armamentos y sobre todo infantes, tropas de infantería, le mandan a la Paloma y aquí le recibe a Anacleto Medina, a Gregorio Suárez, a la Barría y otra gente que le ha ido con la cambiada de municiones, pero no demandan los infantes. El encuentro, para no ser más larga la cosa porque después de la carrera de intervención a mi tocado y a mí, yo me quise tomar solamente ocho minutos para dejarlo esos ocho a ellos y le voy a ganar a un montel. El encuentro se da entonces el 27 de marzo de 1845 entre el arroyo India Muerta y el arroyo Sarandí. Dura solamente dos horas y una mala maniobra de una de las salas del ejército riberista hace que las tropas se enreden, se embarullen, se entreveren y eso facilita las cargas del ejército entrabriano, de las tropas de expedición entrabriana que habían ingresado al territorio uruguayo que derrotan completamente a Rivera. Que está a punto de perder la vida lo salvan Blanco, Centurión, Fausto Aguilar y otros si no lo lancean o lo matan a bolazos o lo adoras allí en India Guarón y salen retiradas rumbo al Paso de las Piedras de India Guarón vive así en Brasil y se embarca hacia San Sebastián de Arrido de Janeiro donde además no meten preso porque lo suponen implicado en la revolución geográfica. Esos son los casos militares que habría de volver e incluso tendría una pequeña revancha por llamarlo de alguna manera siendo uno de los triunvidos de 1853 junto con su compadre Lavalleje con Venancio Flores hasta que mueren en 1954 en el año de Bartolo Silva en Cerro Lago. La importancia entonces de esta batalla cuyo triunfo fue de alguna manera emparecido por Urquiza por la famosa de Goyatina que cuenta la historia. Quedaron mil muertos y 500 prisioneros en el campo de batalla y se dice que Urquiza los mandó medirar a todos. Ahora bien esto es lo que yo en el poquito tiempo y sin imágenes de apoyo porque en razón del tiempo consideramos que las imágenes nos iban a retrasar más. Podemos decirle lo que fue la batalla de Iquemora. En el año 2002 cuando la crisis que sufrió el país se empezaron a pensar alternativas seguramente en todos lados en una localidad de la cual es Oriundo mi amigo el tocayo Víctor Garroza Villa Velázquez a mitad de camino entre Rocha la capital departamental y las carnes se celebró en el 2003 el 50 año de la declaratoria de Villa y se hizo un planteamiento ante las autoridades de aprovechar toda la historia regional que existe en el entorno para lograr la declaratoria de capital histórica del departamento de Rocha incluyendo por supuesto las dos batallas y otros yo les hablé del primer tiempo el título de nuestra ponencia de India muerta la historia en tres tipos el primero yo le hago el segundo y el tercero es decir de lo que se ha hecho para revalorizar esto y de lo que puede vivir aquí en adelante se hablará el primer total de Víctor Llevan utilizados 11 minutos con el minuto que solicitó extra bueno muy buenos días a todos por supuesto que es un gusto estar acá en esta sala en este lugar en este departamento quiero felicitar a los organizadores por la excelente organización en especial quiero saludar a Fernando Ocho Teco que a diario se comunicaba con nosotros para no olvidar ningún detalle llegamos anoche pero estamos aquí todos en una perfecta organización así que muchas gracias por tanto y todos los demás compañeros les transmito el saludo del director de la publicación nuestra revista histórica rochense que tiene 12 tomos a esta altura el director es el doctor Alejo Alejandro Gutiérrez actual interteje del departamento de Rocha que envía un saludo a todos ustedes en especial al profesor Paropeque a Udalina a Uyoteco a Badrón les mando un abrazo grande y una felicitación por este evento y bueno vamos a continuar con eso quiero también felicitarnos por la idea de remerciar al doctor Huáncar Parallada y la historia pero para allá tiene una vinculación con nosotros que escribió un libro sobre la primera batalla de la muerte que me costó mucho conseguirlo pero lo debo seguir gracias a Dios lo tengo lo leí todo dos veces es un libro que es una lectura muy ágil muy rápida muy atrapante quiero también en este momento quiero también recordar ya que hoy lo decía Padrón que esta pandemia nos llevó mucha gente muchos amigos y mucha gente trabajadora de la historia y en el caso de otro integrante del Consejo de la Historia Histórica Rochense el profesor Uruguay Vega Castillos Rochense él también y que escribiera sobre la segunda batalla de la muerte luces y sombras en el deporte de la muerte así que también un homenaje para ellos y si es posible para los dos que escribieron los lectores para allá Uruguay Vega quisiera un aplauso si ustedes están en la puerta muchas gracias que acota el tocayo y amigo Víctor que también en esta pandemia estamos nosotros compartiendo el concepto de Víctor Julio Dornel de Chuy también así que bueno pero estamos todos aquí con el mismo objetivo de seguir trabajando con la historia de nuestro país así que adelante con ello nosotros iniciamos hace casi 15 años no topello porque fuimos junto a el doctor Lumpierre los tres que iniciamos la creación de la realista de la historia de la rochense porque cada uno en su lugar había escrito libros tipos personales tres minutos no y el pucho la no tenemos que ser justos si 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 por supuesto la iniciamos y ya vamos en el tomo número 12 entonces nos fuimos juntando todos los que cada uno de la localidad de la rochense escribían habían escrito algo sobre su historia nos juntamos un día bajo el impulso del doctor Gutiérrez y logramos concretar esa obra que es la marina histórica de la rochense que ya tenemos dos ejemplares y el 13 no ha salido porque entre otras cosas el doctor Gutiérrez fue el que coordina y lleva adelante a personas en sus cosas y yo fui electo a entarde de las carmas que también consumió un trabajo muy grande así que para ajustarme a los minutos les transmito un gran abrazo a todos un gusto de haber estado acá disfrutando de este momento y por supuesto que están invitados de la rocha no solo en las playas sino que también tenemos para el norte tenemos arroz en este momento estamos en tren a zafra y tenemos un montón de cosas hermosas y el lugar donde casualmente ocurrieron las dos batallas de Itapuerta en el mismo lugar que es el Perá que es mi pueblo y que desde ahí nos hemos ido proyectando para como dijo el tocacho declarar la capital histórica y desde ahí seguir trabajando intensamente en el respate de nuestras identidades muchas gracias a todos ha sido un gusto y bueno nos encontraremos en otra oportunidad sin que ofrecemos también nuestro departamento para una jornada de este tipo en cualquiera de la realidad muchas gracias 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 aplausos